Un fondo vital. Sí, justamente es la propuesta del fondo vital que es la vida la que hoy se nos revela de diferentes formas de producción y reproducción social. Esto vendría a ser un poco la idea que propone Peter Pellbar en la idea de lo común, de acuerdo a lo que yo entiendo desde que he escuchado y he leído sus propuestas. No, bárbaro, bárbaro. Entonces, tenemos este común. Ven que es diferente, me parece, ¿no? Que es diferente a lo que políticamente se habla de lo común. Acá podemos ligarlo, a ver si me ayuda a pensar, si tenemos un común que es un fondo vital, ¿cómo lo articulamos, por ejemplo, con lo que veníamos hablando antes, no? Es decir, y si lo común podemos decir que es el cuerpo sin órganos, por ejemplo, podría ser. Es decir, aquella virtualidad, a ver si lo podemos poner de esa forma, aquella virtualidad, aquella potencialidad de los sujetos que implican una línea de una política por venir, donde se apueste por esas potencialidades. Me parece que lo que tal vez Pellbar también está queriendo decir es que lo común no es una identidad. que se está, que en general se piensa como una cuestión identitaria, o sea, las cuestiones, las comunidades perdidas eran pensadas como un lugar que conformaba un conjunto de personas con diferencias entre ellos y no era así. Las comunidades perdidas siempre, que se añoran por perdidas, digamos, siempre tenían una cuestión identitaria. O sea, eran todos cristianos o eran todos de una forma o de otra y generalmente segregaban a los diferentes. Y él acá me parece que cuando habla de estos comunes, trata de hacer una diferencia y de pensar que, por eso me parece que dice algo así como que la comunidad o lo comunitario todavía no ha empezado, sino que es algo que se añora como pasado, pero que no es una realidad. Y en este punto me parece que lo que más llama la atención de lo que él dice es que es esto, que hay un criterio de identidad en lo común que borra las diferencias. Y él prioriza la diferencia cuando habla del común sin comunidad, ¿no? Me parece a mí. Bien, bien. Bueno, ahí la compañía tocó dos elementos. Uno, lo común, ligado a lo identitario. Y por otro, ligado a la comunidad. Entonces, ahí había un común mítico, de alguna forma, un común mítico de comunión, de una armonía preestablecida, ¿no? Que dice, la sociedad la ha aplastado, la ha destruido, ¿no? Esto tiene muchas connotaciones religiosas, cristianas, ¿no? Es decir, lo perdido, el tema de lo religioso, la vida por venir, ¿no? Entonces, por un lado, ese común con lo identitario, que hay una identidad fusional en aquellos tiempos prehistóricos, míticos, ¿no? Obviamente que este común no es el común que plantea el autor. El común que plantea el autor no tiene nada que ver con la identidad. Y no es el único autor. Si ustedes ven las reuniones anteriores que hemos tenido, la identidad es uno de los elementos, ¿no? A resistir, a transformar, a deshacer, a cuestionar, de alguna forma, ¿no? Sí. Habla, plantea, plantea la existencia, digamos, el aparecer de una persona, de la persona común, la persona común como el soberano, como ese soberano que no sirve para nada, que lo hace, lo recalca, que no tiene una utilidad dentro del modelo de comunidad que nosotros entendemos. Como aquella persona que está despojada de todo, despojada de una identidad, despojada de una pertenencia, despojada, o sea, como, a ver, yo lo entiendo como desde ahí, desde esa persona, ese tipo de individualidad, o de individuo, o de individuación, empezar a construir algo distinto, algo muy distinto de lo que nosotros entendemos por comunidad, por común y demás. Bien. Bueno, si alguien quiere tomar la palabra. ¿Puedo hacer una pregunta? Todavía no se notó nadie. Sí. Traten de anotarse en el chat lo que quieran hablar, pero Alejandra quiere hacer una pregunta. Sí, perdón. El tema es, desde este autor, ¿cómo se puede entender el concepto de subjetividad en relación a lo que sería común, vamos a decir, ¿no? O sea, ¿cómo entienden la subjetividad? Por ahí esa era la pregunta. Claro. Una pregunta central. Porque él después va a tener otro capítulo, el capítulo sobre subjetividades contemporáneas, ¿no? Pero muy buena la pregunta. Lo que pasa es que tenemos que ir construyendo, a ver si llegamos a una subjetividad, para no hacerlo tan separado, ¿no? Pero ahí va la cosa. Qué subjetividades, ¿no? Es la gran cuestión actual de la política, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo donde la política toma, sobre todo la política no representativa del Estado y sus partidos políticos, sino la política por venir, la política que se abre paso en las calles, piensa la recuperación de una subjetividad, cosa que ha estado excluida de los grandes sistemas políticos anteriores. En la reunión anterior planteamos en mayo francés como un punto de inflexión para pensar, no solamente la ruptura económica, la macropolítica, sino también para pensar una subjetividad diferente, ¿no? Bien. Roberto, habla sobre la subjetividad, creo que menciona algo de la palabra secuestro, que me parece muy interesante, ¿no? Como que la sociedad, lo que llamamos sociedad, secuestra la subjetividad, ¿no? La hace hegemónica, la hace como toda igual. Pero bueno, pide la palabra Juan José de Liberto. No, no, era para afirmar un poco, digamos, lo que se planteó recién y preguntarle también a Eduardo, que ha trabajado muy cerca del autor. Yo entiendo que no se plantea ningún tipo de subjetividad, o sea, una persona sin subjetividad, una persona sin identidad, una persona que está en permanente devenir, que está desertando de todo, que no es útil a nada de lo existente que nosotros conocemos, como sociedad, como comunidad preestablecida. Yo creo que, me parece que lo que plantea es una persona sin ningún tipo de carga identitaria. Me parece, no sé, por eso pregunto. Sí, sí y no, Juan. A ver, sí, porque, a ver, estamos en tiempos de transición, ¿no? Son tiempos de construcción. Me parece, me parece que acá estamos en un equivalente con lo que Deleuze y Guattari hablaban del esquizofrénico. O mejor dicho, del esquizo. Porque no es lo mismo el esquizo que el esquizofrénico, ¿no? Porque el esquizofrénico es un estatuto psicopatológico, etcétera, etcétera. El esquizo es un modelo de movilidad subjetiva, si ustedes quieren. Entonces, no es que, me parece, está abierto a lo que, según lo que planteaba Juan, me parece que no es que no haya subjetividades, ¿no? Lo que sí está totalmente en cuestión, la subjetividad ligada al individuo, a la persona. Por eso el autor habla de lo pre-subjetivo, lo pre-personal, lo pre-individual, ¿no? Entonces estamos hablando de, por eso habría que hablar como de cierta topología de la subjetividad, donde tenemos un plano, si ustedes quieren, consciente, un plano del discurso, de la palabra, ¿no? Un plano donde nosotros medianamente ordenamos nuestras ideas, nuestros pensamientos. Un plano. Ese plano está absolutamente colonizado, obviamente, porque es la producción de sentido, es la producción semiótica, está colonizado por el poder, por los mecanismos de organización social, etcétera, etcétera. Y tenemos que pensar otro plano, por lo menos otro plano, donde están los, otra lógica, otra lógica de subjetiva que implica lo inconsciente, por ejemplo. También se podría agregar lo de el cuerpo sin órgano también, que no sería también lo inconsciente, sino habría también el cuerpo sin órgano. Pero para no complejizarlo, por lo menos esos dos planos. Entonces, lo vital de lo subjetivo está en la producción, no del orden conceptual, del discurso tan colapsado que tenemos, identitario, etcétera, sino dar lugar a los flujos de producción deseante del otro plano, más del inconsciente. Sería un poco esa, la cuestión de la subjetividad. Porque no hay una subjetividad permanentemente abierta, fluida, ¿no? Es decir, bien. Acá hay otro link que pone Eduardo Alberto León León, y después Freddy Machistau, perdón, no sé cómo se pronuncia, Castanón, dice, pregunta, ¿cómo se componen individuos para formar un individuo superior al infinito? ¿Cómo puede un ser tomar a otro en su mundo, pero conservando o respetando las relaciones y el mundo propio? Muy interesante la última pregunta. Sí, sí, sí. Están en el autor. Hay una cosa que me llamó la atención de Pellberg, también, voy a decir, lo del inconsciente, que Pellberg dice que el inconsciente también está capturado, que tiene un común. Yo creo que todos esos diagnósticos esquizofrénicos, todo eso forma parte de un común, ese común del que hay que separarse, ¿no? Romper un poco con estos nombres que engloban conjuntos de personas que tienen diferencias y que no están tomadas en cuenta. Para seguir lo que tú dices, María, creo que hay, y creo que el mismo Freud, y el mismo Lacan lo toma después también, la percepción que nosotros tenemos del mundo, de los estímulos externos, no pasan directamente a la conciencia. El proceso ingresa más por el inconsciente, es decir, hay una comunicación más fluida del mundo externo con el inconsciente y de ahí aparece, filtrado o no filtrado, hacia lo consciente. Por eso no todo lo que percibimos lo tenemos conciencia, pero quizás haya algo en nosotros, más inconsciente, que puede estar en sintonía con el otro externo. Es complejo eso, pero bueno, lo que me refiero, que no todo lo que vamos percibiendo, es decir, manejar, caminar, hacer un montón de actividades, no lo tomamos en la percepción consciente, pero sí ingresa desde, ¿no? Entonces, una hipótesis es que el mundo externo, socializado, etc., ingresa a nuestro aparato psíquico, a nuestra subjetividad, más por el lado inconsciente, después llega lo que llega a la conciencia. Pide la palabra Esteban de Nilo y Puche. Esteban. Yo quería, bueno, con esto de los flujos y todo esto, pensaba que más que subjetividad, se habla de un proceso de subjetivación, así, como lo dice en el Deleuze y Guattari en Caosmosis, más por ese lado lo entendía a ellos. Sí, sí, totalmente. Es más, este autor hace referencia a Simondón, que plantea los procesos de subjetivación, los procesos de subjetivación, o de individuación, no, de subjetivación. A ver si lo encuentro por algún lado. De subjetivación, sí. Sí, entonces, es muy acertado eso, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Quedó la pregunta de Feli Machi-Cao, no sé si alguien tiene ganas de responderle, decía, ¿cómo componer, cómo se componen individuos para formar un individuo superior al infinito? Y la otra, ¿cómo puede un ser tomar a otro en su mundo, pero conservando o respetando las relaciones y el mundo propio? Claro, porque, bueno, me animo yo a lo primero. Lo que está hablando el autor es qué tipo de mundo vamos a fundar con esto de lo común, con esto de la comunidad. Es decir, qué tipo de comunidad, qué tipo de común, qué tipo de vínculos referenciales vamos a tener. Están los vínculos establecidos y cada vez más pregnantes por el otro social, por el sistema capitalista, por los modos mercantiles del mercado propio, ¿no? Entonces, dice, bueno, no va por ahí, porque eso es desértico, eso genera sujetos, individuos, ligados a la captura, a la, digamos, al consumo, la libido ligada al consumo, la cultura y los medios de discusión y los medios de información generan todo esto que el autor dice, estamos envueltos, ¿no? Como una especie de inmersión en este otro social. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo poder hacer un mundo donde estemos con otros y no tendremos que imponernos al otro? Por eso, habla de algunos vínculos más difusos y habla del tema de la diferencia, creo que María lo planteó, la separación y la distancia. la distancia, ¿no? Es decir, tiene que haber una distancia para que los sujetos puedan respirar, ser autónomos y se puedan comunicar unos con otros. Acá, Eduardo Alberto León León dice, Deleuze utiliza un término que se llama dramatización, dramatización para explicar esto de los mundos. No sé si quieres ampliarlo un poco, Eduardo. Sí, precisamente, la idea de dramatización que utiliza Deleuze no es otra cosa que la creación de un punto de vista sobre el mundo, una existencia pura, podríamos decir, que sea anterior a la constitución de actores o oradores identificables. Para ir un poco más allá de la idea de dramatización es necesario distinguir entre la dramatización como un papel ético mucho más característico. Justamente esta es la idea que yo tomo porque tengo un artículo publicado justamente la idea de dramatización en la que yo explico un poco cómo la idea de dramatización nos sirve para justamente responder a la pregunta cómo puede ser tomado el otro en un mundo pero conservando y respetando las relaciones propias del mundo. Entonces, justamente la idea de dramatización me sirve para explicar un poco la idea de esto, de ir al mundo del otro respetando el espacio, yo lo digo, es el espacio ético de acuerdo a eso. Entonces, creo que de ahí podríamos entender un poco la idea de, yo lo tomo desde Lessiguatar y entender esto del mundo, la construcción desde el mundo, de la idea como tal. Bueno, Eduardo Padlocki plantea, tenía toda una técnica de dramatización, ¿no? Cuando él es terapeuta grupal, psicoanalista, pero desde el grupo, tenía toda una técnica de dramatización. La multiplicación dramática, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, son técnicas, porque ahí está jugado con un otro, y está jugado un espacio, ¿no? Y ahí algo sucede. Diferente al psicoanálisis, que es un sujeto, un terapeuta separado a un paciente que, bueno, está tirado de identidad, ¿no? Hay, hay, son dispositivos diferentes. ¿Quién más? ¿Quién más? Todavía no, no se anotó nadie. Es interesante lo que decís de Pavlovsky, porque ellos armaban una escena, uno de los personajes, las personas de grupo armaban una escena, la actuaban, y después, de acuerdo a cómo le resonaba a las personas que estaban en la situación, traían recuerdos o otras escenas de la vida y las volvían a actuar. Entonces, todo se formaba más que nada en relación a lo grupal, no había ahí a nadie que interpretara. Interesante eso. Interpretación como forma de dominación, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Bueno, aquí entonces tenemos para llegar a la pregunta que planteaba Alejandra sobre la subjetividad. Tenemos también la cuestión del cuerpo, ¿no? Y el tema de la comunidad. El autor dice que, bueno, que se plantea una cuestión de la crisis de lo común. Pero, ¿por qué la crisis de lo común? Porque buscan retrospectivamente encontrar una comunidad que ha sido aplastada por la sociedad una comunidad anterior donde había comunión, donde había armonía, donde había una cosa muy ideal que se perdió. La comunidad que se perdió. Por lo tanto, este orden social capitalista plantea, bueno, prospectivamente, ya a futuro, recuperar ese orden de alguna forma, ¿no? por eso, muy cristiano, muy, muy, ¿no? Entonces, el autor dice, no, esa comunidad nunca existió. ¿No? Y si hay una comunidad que podemos sí diferenciarla de la comunidad de la sociedad, es una comunidad que va a ser construida por los sujetos en el propio devenir colectivo, ¿no? Entonces, ahí encontramos, bueno, pero para llegar a esa comunidad por construir, tenemos que pensar cuál es el común, qué es lo que nos une, qué tenemos de común. Entonces, ahí se arma un poco la pelotera para pensar este común. si vamos a los partidos políticos, si vamos a la macro política, la macro política tiene sus conceptos de común, ¿no? Llegados con lo institucional, ligados con los derechos, ligados con una serie de cuestiones que lo que quieren algunos partidos es, sostengamos lo mismo, cambiemos, lo mejoremos, pero sostengamos lo que está, ¿no? Nosotros acá estamos pensando otra historia, porque mantener lo que está es mantener siempre lo mismo, la misma opresión, la misma diferenciación, la misma segregación, entonces, hay una posibilidad de construir algo diferente, ¿no? entonces, sí. Roberto, Freddy Machiicao Castanón comenta, Jean Lóna en sí nos recuerda que según la tradición teórica occidental, allí donde hay sociedad se ha perdido la comunidad. Quien dice sociedad ya dice pérdida o degradación de una intimidad comunitaria de manera tal que la comunidad es aquello que la sociedad ha destruido. Claro, pero ojo, porque esa comunidad, esa comunidad es la comunidad que el sistema quiere replantearnos. Lo que nosotros planteamos es que primero la comunidad no puede ser una comunidad totalmente armoniosa, de fusión identitaria, donde está todo ligado y todo sintonizado a una identidad, ¿no es cierto? es sumamente peligrosa, esa mítica y prospectiva idea de lo común para recuperar. Lo que estamos viendo acá es un común donde haya diferencias. Para construir un común tiene que haber diferencias individuales y consistencias singulares para sostener ese común. ¿se entiende por dónde me parece que va la cuestión? Por supuesto, volvemos a la dialéctica del uno y lo múltiple. Esa comunidad por reconstruir que tiene que ver con lo identitario tiene que ver también con lo uno, con lo que hegemoniza, ¿no? Lo que hegemoniza todo el conjunto. Acá lo que estamos hablando es totalmente diferente. Estamos hablando de la posibilidad de la comunicación a partir de las diferencias, a partir de la distancia, a partir de la separación que permita la diversidad. Que permita la diversidad. Entonces, en vez del lugar de la imposición del uno tenemos la posibilidad de lo múltiple. ¿no? Entonces, bueno, y toda la dificultad que podría implicar ese tipo de pensamiento. Acá Daniel del Puerto dice diversos. No sé a qué podría. No sé si quiere comentar algo, Daniel. ¿No? Ok. Juan José del Liberto pide la palabra. O sea, que entonces la diferencia está en que la comunidad de la que se pregona volver a esas comunidades armónicas y demás sería la fusión de las identidades, de las individualidades. O sea, como es, como pasa hoy en este mundo totalitario, ¿cierto? Bien. Y la comunidad por venir, por construir, sería aquella comunidad que respeta las diferencias. Bien. pregunto, ¿cuál sería un punto en común de construcción en esa nueva comunidad por construir de, o sea, de respeto o no, de hacer valer las diferencias, de establecer las diferencias como punto de encuentro también de una nueva comunidad? ¿Cuál sería un punto común ese a partir de las diferencias? ¿Por ejemplo? Claro. ¿Puede ser? Sí, sí, creo que sí. Totalmente. Es decir, vamos a hacer, porque acá hay que agregar otro concepto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puede un cuerpo? ¿Qué es lo que puede una subjetividad? Que este mismo otro lo trae, por eso lo comento. ¿No? Es decir, en tanto, si hay un otro que hegemoniza y dice lo que puede, ya estamos mal, ¿no? Ya estamos nivelando. Entonces, para poder dar lugar a que un cuerpo pueda desarrollar su potencia, su potencialidad, una subjetividad, pueda ir construyendo creativamente su propia identidad personal o su propia singularidad, para no tomar el concepto de identidad, debe tener un contexto, un ambiente, una atmósfera que permita y que estimule el desarrollo de la singularidad. Acá pide la palabra María Silveira. Retomamos un poquito de lo que decían anteriormente, no sé si me escuchan. Sí. Está. Desde la sociología ya se intentaron hacer experimentos desde comunidades que tenían determinados fines en común y todos aspiraban a sin respetar lo diverso que se producía en ese conjunto de sujetos, ¿no? Y eso, bueno, todos fracasaron porque la idea es revalorizar el rol de cada uno y lo que puede partir dentro de esa nueva comunidad por fuera de los ejes del sistema del capitalismo como vemos ahora, planteando otro nuevo régimen político que tendrá que tomar cosas de uno y de otro, me imagino que como en un consenso de todas las subjetividades e intrasubjetividades que participen de ese nuevo sistema comunitario, no, de ese nuevo sistema en común para esa nueva comunidad. Ni volver a las anteriores, ni volver a los que hablabas hoy del tema de las comunidades con valores cristianos, sino algo nuevo, un devenir nuevo de cada una de esas intrasubjetividades que van a pertenecer a eso y bueno, con ciertos errores también se necesitará un tiempo de formación y de llevar a cabo. Claro, claro. Ahora, por eso la pregunta es, ¿se puede, podemos construir este espacio de diferenciación, este espacio de la distancia cuando tenemos un sistema que primero nos quiere reducir la subjetividad, todo el sistema se, la máquina capitalista se moviliza a partir de una sola ecuación, la ecuación de la ganancia, de la producción para la ganancia, sea industrial, financiera, lo que sea, ¿no? Entonces, todo el aparato de la construcción de este orden social que no se envuelve, tomando el significante que no se envuelve, por eso la pregnancia y la dominación que tiene el sistema ahora gracias a las tecnologías, las tecnologías que permiten realmente dominar más la subjetividad en forma mucho más sutil, ¿no? entonces van a vectorizar ese orden social lo van a vectorizar hacia determinado lugar. Y si a eso le agregamos los desarrollos tecnológicos e informáticos, ¿se acuerdan cuando vimos a Jung Han cuando hablaba un poco de esto, ¿no? Los que han estado en esa reunión hablaban un poco de esto, de, bueno, de toda esta motorización de los cifrados, de los algoritmos, de la información. Por eso Deleuze cuando le preguntó, no sé si está en este capítulo, en el curso de Deleuze que daba en la universidad le pregunta a un sujeto que se pensaba que era este paciente de Guatari en la institución, le preguntaba ¿por qué nos dejan solos? ¿por qué nos sapeaban nosotros? Una cosa así, decía algo así, ¿no? Entonces Deleuze le dice, no, el problema no es que nos dejan solos, el problema es que no nos dejan lo suficientemente solos porque estamos bombardeados, fíjense en la época de Deleuze, fíjense ahora, estamos bombardeados por información, por comunicación y eso es lo que pasa. Acá hay dos, perdón, quería decir algo más Roberto, disculpadme. No, no, no. Acá hay dos comentarios y pide la palabra a Marinés, entonces leo los comentarios que están abajo y le doy la palabra a Marinés. Dice, el capitalismo también, de Esteban de Melo y Puche, el capitalismo también posibilitó otras cosas que la comunidad antigua no se daba como la educación en masas, también sus pro y contras lo comunitario y el sistema capitalista. Daniel Marcenaro dice mirar al otro aceptando su existencia y su alteridad valga el plenazgo. ¿Y Marinés es lo mismo que María Silveira? No sé por qué sí, 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 ok. Andrés, no, por favor. Andrés Carvajal dice, bombardeamos no por la comunicación, no por la información falsa, postverdad. Y también está esto de que no solo que no podemos suficientemente solos, a mí me sonaba también como que nosotros estamos habitados por tantos prejuicios y tantas cuestiones que pensamos que son propias, pero estamos habitados por tantos otros, somos tantos, en realidad, que al encontrarse uno mismo y ser uno es muy difícil, me parece que ese bombardeo lo tenemos tan incorporado que no podemos discernir, por eso la cuestión de la identidad es tan complicada. ¿Cuál es mi identidad? Un secuestro, ¿no? Pues si ustedes ven el esfuerzo de todos estos autores que estamos viendo, es decir, ¿cómo podemos establecer planos, planos de consistencia, de inmanencia, de inmanencia, que nos permitan atravesar transversalmente, o como sea, esto que nos envuelve y nos tiene atados, anegados, alienados en esta situación, ¿no? que no permite, obviamente, casualmente, la singularidad, etcétera. Y también, Roberto, no hay nadie que haya pedido la palabra. También está esta cuestión de, yo dije la palabra ser uno mismo, es un problema ser uno mismo y mantenerse permanentemente siendo el mismo. Hay un poeta que se llama Pessoa, Fernando Pessoa, que habla de un concepto muy lindo que es otrarse, ¿no? Él tenía cinco nombres diferentes, él escribía poesías como Fernando Pessoa, pero como cinco nombres diferentes, escribía cinco tipos de poesía diferentes, y él se permitía ser otro. Hay una cosa muy linda que dice Foucault, no sé en dónde, que dice permitirse pensar diferente, pero no diferente a lo que piensan los demás, sino pensar diferente a lo que uno pensó, no pensar siempre lo mismo, uno mismo, ¿no? Me parece que ahí está el problema y, bueno, este nuevo común del que tendríamos que tratar de intentar habitar. Bueno, sí, varias cosas ahí, que ya me olvidé, pero bueno, fui asociando y se me escaparon, y somáticamente se escaparon las ideas. Lo de otra vez estábamos hablando. Sí, lo de soledad, me parece que lo toman, porque acá tenemos la singularidad cualquiera que trae Agamben, el fenómeno del Bloom, algo así, que trae la gente la gente de Picuns, la del Comité Invisible, ¿no? Son, ¿cuál es lo que une, me parece, a todas estas, todas estas figuras, si ustedes quieren? El desenganche. Son figuras del anómalo, del desenganchado del sistema. No lo toman solamente, a ver, como una figura para rescatar, nos enganchemos, no tengamos fuerza, no lo hagamos, no pasa por ahí, pasa por el fenómeno de desenganche del otro social, ¿no? Entonces, claro, y esto, dice, es un problema para el Estado, porque no lo puede, no lo puede conceptualizar, no lo puede codificar, ¿no? y no lo puede ubicar en identidad determinada para aciromatizar y acomodarlo en algún lado, absorberlo, lo que sea. En ese sentido, me parece que es la parte más fuerte que puede tener esta subjetividad cualquiera, ¿no? Anónimas. que es un poco también por donde va la política, fíjense que las marchas, los movimientos sociales en general, no están tan determinados por identidades, los partidos políticos, ¿no? Sino gente que se reúne por determinada consigna, obviamente, ¿no? Y que genera sujetos cualquiera, porque la gente que va a la calle son sujetos cualquiera, que se autoconvocan por determinada cuestión, ¿no? Pero eso no tomarían las reglas del capitalismo, del sistema que están viviendo, por ejemplo. Sí, totalmente. Claro. Ah, bueno. ¿A cómo? Sí, no, pero respondámoslo aquí, ¿María comentó? Sí, María Inés, sí, María Inés, como figura ahí. Bueno, eso es un poco lo que muchos critican a Dereza y Guattari, es decir, que de pronto van en la línea del capitalismo, porque, ¿qué es el capitalismo? De territorialización. El capitalismo son flujos que rompen con los, con los, con los, digamos, con las cosas rígidas, ¿no? Para hacerlas más fluidas. Al sistema capitalista no le interesa tener sujetos ligados a, qué es lo que sea, a la religión, o a cosas que son muy fijas, muy conservadoras. Porque el capitalismo necesita ser subjetividades móviles y que puedan ir variando y consumiendo y tomando y ser más productivo. Claro. Por eso, me gusta lo que planteaba la compañía con respecto a la evolución de pensamientos que hacía referencia a Foucault y a la idea de la locura. La locura está como una subjetividad, sea patología o no, intentando desengancharse de alguna manera de este sistema. Sí, y desengancharse del sistema y engancharse a su propio flujo, porque eso es lo que tiene como equivalente general la producción primaria del esquizo, del esquizofrénico, que no hay topes, es decir, no hay una frase como nosotros que comenzamos con un significante y terminamos con otro significante, la frase se cierra y se une con otra frase y haga un discurso determinado muy coherente. Utiliza otra lógica, no la nuestra, pero tiene una lógica dentro de su discurso. Exactamente. Lo que pasa es que esas lógicas no son lógicas dentro de lo que sería ayornadas a un sistema común, volviendo a la palabra común, y por eso se crean todas estas instituciones que disciplinan al que no está dentro de la norma. Roberto, disciplinamiento. Bueno, acá hay una... Roberto, perdón. Terminá de explicar la caracterización del esquizofrénico, que me interesa bastante para adaptarlo a esto. ¿Cómo estabas caracterizándolo? Claro, a ver, primero, primera diferencia, los autores lo toman como modelo, no como que todos tenemos que ser esquizofrénicos, ¿no? Porque si no se vuelve muy extrema la cosa. ¿Y cuál es el modelo del esquizofrénico? El modelo del esquizofrénico es que son puntos de fuga, son puntos de fuga para los significados y los códigos y los significados codificados que nos tenemos nosotros para comunicarnos. Un, qué sé yo, un esquizofrénico participando de esta reunión a lo mejor esté hablando de la luna y los satélites y no lo podemos bajar un poco, ¿se entiende? Sería disruptivo en este espacio. Ahora, ahora, esa estructura que no es, que no es, es una estructura fallida, se mide en el psicoanálisis, es una estructura fallida porque no tiene punto de anclaje que sostenga toda la estructura. Entonces, se pierde, deliran, alucinan, se vuelven paranoicos, ¿no? Entonces, ahí, ahí tenemos un poco, por eso lo toma, lo toma Deleuze y Guattari, creo que yo he influenciado por Guattari, Deleuze, porque, bueno, es psicoanalista, disidente después, y, bueno, trabajó en instituciones psiquiátricas, y este autor que estamos trabajando ahora también, también, trabaja con, con una obra, con una, un cuerpo teatral con personas de salud mental. Ok. Freddy Machicao Castanón dice, lo curioso es que la verdadera conciencia de la pérdida de la comunidad es cristiana. La comunidad que añoran Rousseau, Schlegel, Hegel, Bakunin, Marx, Wagner, o Malarmé, se piensa como comunión en el seno del cuerpo místico de Cristo. La comunidad sería el mito moderno de la participación del hombre en la vida divina. El ansia de comunidad sería una invención tardía que apunta a responder a la dura realidad de la experiencia moderna de la cual la divinidad se retira infinitamente. Toda la conciencia cristiana moderna humanista de la pérdida de la comunidad va en esa dirección. Y después escribe Juan Carlos Cuervos Fernández que dice, le pregunta a Freddy Machicao por favor ¿puedes caracterizar la noción de comunidad? Muchas gracias. ¿Quién le pregunta? Perdón, a la persona que habló antes al que mencionó cómo se cómo cómo habla Nancy creo que por eso sobre la conciencia de la pérdida de la comunidad. ¿Querés comentar algo Freddy? Sí, buenas noches a todos. El ser humano es biológicamente pertenece a una comunidad. comunidad biótica como lo llaman los biólogos. La horda nuestros antecesores han surgido y luego hemos pasado a clanes a tribus a comunidad y hoy lo que es la sociedad. Es esa naturaleza la que a mí me preocupa ¿no? No la individualidad no en esto las creaciones es de comunidades ficticias o de comunidades que tienen otra tendencia aparte de lo biológico. Entonces yo pongo estas citas haciendo hincapié en que como seres vivos pertenecientes a la naturaleza pertenecemos a una comunidad los seres los homo sapien y esta comunidad de homo sapien ha construido esta comunidad diversidades de comunidades durante el proceso histórico del ser humano hemos pasado y estamos pasando una vamos y vamos a pasar una infinidad de formación de comunidades sociedades más adelante no sé qué nombre les pondremos pero esa es nuestra tendencia históricamente tenemos que entender a dónde nos estamos dirigiéndonos nadie quiere vivir en comunidades campesinas por ejemplo me refiero al Perú en el área andina en las comunidades nativas indígenas por ejemplo de la Amazonía quieren venirse a la ciudad a vivir de la ciudad quieren irse a metrópoles ahora en Europa la gente ya no quiere vivir en Europa en países europeos están construyendo para irse a Marte a la luna ese proceso no es esto extraño no es extraño hemos salido de las cuevas pequeños hemos salido a comunidades a sociedades ciudades grandes y la tendencia no es para no sé a dónde vamos a ir por eso me parece que es bonito discutir que el concepto comunidad permanentemente se me perdió lo último que dijiste es bonito discutir comunidad pero se me perdió Freddy bueno no sé si alguien lo escuchó la última partecita la última frase un sonido ahí un ruido que que lo bueno 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 al final se armó un grupo más o menos 46 personas estamos reunidos bueno parecía que iba a haber menos pero se sumaron bien perdón me quedó resonando de lo que decía Freddy cuando decía del Homo Sapiens a mí me parece que la comunidad que el Homo Sapiens y que fue creciendo y fue haciendo comunidad entre el ser humano etcétera no hizo comunidad con la naturaleza no sé cómo explicarle exactamente lo que quiero decir pero me parece que hay como esto que está tratando de traer Belva me da la impresión es trabajar en contra de lo antropocéntrico en el sentido de lo que habíamos hablado en algún otro momento del macho blanco hombre europeo ¿no? se piensa en las comunidades como eso solamente y me parece que ahí es donde está el problema donde nos hay más excluidos en lo que lo que tenemos como noción de comunidad hay más excluidos que incluidos bueno es el problema de la comunidad siguiendo lo que dices tú para ir ganando lo que dice el compañero y vayamos articulando un poquito bueno esta es un poco la idea ¿no? vivimos en una sociedad que impone primero bueno el formato el consumismo todo lo que veníamos hablando pero también impone una idea de sujeto humano absolutamente antropocéntrico ¿no? 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 fundamentalmente explotando los estímulos egoístas centrados en el yo y su propia individualidad ¿no? entonces esa es un poco la idea de la sociedad que evidentemente nos aliena de la posibilidad del otro ¿no? porque ya es es un otro al que con el cual compito con el cual me mido con el cual veo a ver imaginariamente que tiene que no tiene que tengo yo más que él que tiene más que yo ¿no? al que detesto si tiene alguna diferencia ¿no? por ser lo que sea por alguna característica lo voy a rechazar verbalmente o conscientemente o internamente esta doble conciencia que tenemos y la imposición de los binarismos entonces una comunidad tiene que atravesar o una política por venir tiene que ir pensando de construir todo esto ¿no? lo habíamos visto con con Donald Haraway ¿no? cuando planteaba lo viviente el sujeto con los animales con el cyborg ¿no? con las máquinas también es decir con el mundo es decir nos han alejado de los territorios existenciales nos han alejado del mundo del cosmos somos células ¿no? moléculas ¿no? cerradas con nuestros con nuestra familia nuestras cositas ¿no? nuestras cosas propias totalmente enajenados en la cuestión de la propiedad privada y todo ese tipo de cosas acá tenemos tres personas que piden las palabras los menciono y cada uno cuando el otro termina arranca primero está Esteban de Mendo y Puche después Armando Acevedo y por último Andrés Carvajal en este momento Buenas esta idea que trajo el compañero de hacia donde vamos me suena mucho a esto de de lo que escribía Deleuze de que somos nómades o sea nunca estamos totalmente en un territorio existencial siempre estamos como cambiando ¿sí? de repente de la ciudad allá a la luna o a mar digo siempre estamos en ese en ese movimiento de cambiar así como que eso me sonó no sé qué piensan así sería otra forma de nomadismo pero bueno vamos a dejar que siga Armando Acevedo está tratando de sacar el micrófono para el antel bueno entonces que pasa la otra persona seguí Andrés seguí vos cuando Armando Pula se incluye Andrés Carvajal ok bueno buenas noches primero que todo quisiera como retomar partes de lo que han venido hablando en cuanto al comentario que Freddy hace precisamente en cuanto al término de economía y en cuanto al término de otredad también porque creo que es muy consistente en el sentido de que pues estamos atravesados por un lenguaje y ese lenguaje que tenemos y el que usamos es el mismo castellano para todo es evidente que eso nos atraviesa precisamente nuestra identidad y también nos atraviesa nuestras formas de estar y de actuar precisamente anteriormente estábamos hablando bueno yo escuchaba los comentarios en términos de que si el ser humano ha estado tratando de buscar esa manera de salir de una cueva fue impresionante que pues Aristóteles en su momento cuando hizo la adagia a la cueva él pensaba que el hombre podría salir de la cueva buscando afuera ¿cierto? buscando encontrarse fuera de pero lo chistoso es que dentro de esa dinámica de buscar afuera nos hemos venido perdiendo dentro de lo mismo que somos dentro entonces dentro de esa pérdida de lo dentro es decir del lenguaje sabemos que estamos no sé aquí yo supongo que hay solo gente de Latinoamérica que están anclados a un lenguaje el lenguaje el cual europeo el español el cual fue impuesto con una lógica esa lógica se traduce en todas nuestras prácticas precisamente por eso estamos en este momento atravesados por un modelo ese modelo económico ese modelo económico reinante el cual nos vinculaba con nuestras prácticas ya el Dino anteriormente decía que pues dentro de ese mismo modelo nunca se pensó lo que era la naturaleza como un ser vivo sino más bien como un ser inerte como un ser al cual se le pueden extraer recursos para simplemente estar aburrido y para no no sentirlo como un ser viviente sino para extraer de él lo que podría generarnos un recurso alrededor de dentro de esas mismas prácticas creo que de alguna manera el mismo modelo que todavía hace vigente el capitalismo el mismo lenguaje que nos atraviesa Europa sigue generando sus avances lo chistoso y lo paradójico es que en ese mismo cambio de que nosotros como seres nómadas que están supuestamente en evolución pero yo creo que vamos más que hacia adelante vamos hacia atrás porque precisamente en buscar la vida afuera en Marte estamos destruyendo nuestro propio bioma y al destruir nuestro propio bioma pues estamos precisamente buscando encontrarle una salida a esta crisis yo le diría a esta crisis que es evidente y pues tengo la fortuna de habitar Bogotá Colombia ayer estuvimos en la posesión de Petro y él hablaba dentro de la posesión de que hay que generar nuevas prácticas por ejemplo de existencia pero también de subsistencia para aprender a denominarlo realmente importante y él decía que dentro de todo su proyecto lo vital es decir la vida en términos de ecosistemas en términos de medio ambiente en términos de la Amazonía y todo lo que Colombia tiene en términos de diversidad él va a tratar de trabajar alrededor de eso pero es lógico que por el otro lado tendríamos que unirnos como él mencionaba muy bien y decía que tendríamos que unirnos no solamente como nación Colombia sino todo lo que es Latinoamérica porque Latinoamérica tiene una posición geográfica donde la biodiversidad por ejemplo Brasil Ecuador tienen unos recursos que probablemente lo que nos a través de lo que se nos impuso que es el lenguaje y todo este tipo de cosas no lo tienen si comparamos riqueza a biodiversidad de Alemania de pronto con no sé con Colombia o con Latinoamérica probablemente no vamos a estar en los mismos términos entonces debería generarse ese mismo modelo distinto que probablemente puede que sea una evolución del capitalismo una cosa que probablemente se está pensando se va desarrollando a través del tiempo precisamente con la comprensión de que el bioma o sea la tierra es vital para que nosotros podamos existir y no salirnos de esa caverna o esa cueva proponía por ahí Aristóteles algunos años atrás pero simplemente concatenando pues lo que tenemos en este momento así como él lo denominaba no sé el hombre el hombre mito y pues ahí tendríamos la posibilidad de unir de pronto un poco a Bill Shulhan donde él hablaba de que se están rompiendo los mitos se está rompiendo todo lo que realmente como que nos da sentido de existencia y vamos tras una búsqueda desenfrenada de algo es algo que pues capital no sé simplemente precisamente pues para cerrar ahí buscamos la salida afuera en Marte en otros planetas cuando sabemos que los otros planetas no son lo que es la planeta tierra entonces en ese sinsentido de ser nómados de ir buscando 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 pero realmente no vamos a encontrar que nuestro planeta es único si lo podríamos denominar así en todo lo que es el universo lo dejo ahí y muchas gracias por la palabra bien Andrés muchas cosas has dicho me quedo a ver con dos por lo menos una lo de Petro que es bienvenido obviamente ahora ahí tenemos que diferenciar dos estratos me parece estoy pensando a partir de lo que vos dijiste dos estratos uno es el del orden político del Estado y sus instituciones Estado que tiene que comulgar con el orden mundial y ahí está como prisionero y ahí se complica la cosa bueno no sé cómo lo va a resolver esa esa cuestión ¿no? la mayoría de los partidos de izquierda ceden ¿no? y de pronto Argentina por ejemplo cuando ha estado partidos políticos de izquierda de pronto siguen arrasando nuestras riquezas ¿no? de todo tipo de punto de vista ¿no? sigue la mega minería bueno un sinfín de cosas por un lado y por otro lado el tema del lenguaje que para el sistema es lo común que tenemos y no es tan así lo común que tenemos desborda la cuestión del lenguaje lo desborda desde dos puntos de vista me parece ¿no? y por eso la política también tiene que ver con la poética no solamente con la ética sino también con la poética con la poesía política o la política ligada a la producción poética en el sentido de que bueno las palabras no son solamente los códigos y las significaciones que son instrumentales y funcionales al sistema sino también que hay una riqueza en el propio lenguaje a explotar también pero esa es una diferencia y la otra diferencia es que lo común este común que estamos viendo desborda desborda al lenguaje y ahí tenemos la sensibilidad tenemos los afectos tenemos el cuerpo tenemos las percepciones no es lo mismo una percepción y no es lo mismo una percepción de la tasa que tengo al frente mío hoy mañana o hace dos minutos todo depende de los estados de ánimo todo depende de los flujos internos que uno tenga si a eso le agregamos los pensamientos y las conceptualizaciones también se complica un poco más pero la idea que tenemos que tener no se reduce lo común al orden del pensar o al orden perdón al orden del 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 pensamiento ¿no? bien iba a hablar Armando pero dice que se le fue el sistema se le acabaron los datos y pide disculpas bueno Armando se fue el sistema me imagino que está a su ancha entonces el sistema que nos oprime yo quería decir una cosa cortita sobre los esquizofrénicos si me permiten mientras esperamos si otra persona quiere comentar el problema con el esquizofrénico para llamarlo de alguna manera es que no es esquizofrénico todo el tiempo ni todo su ser es esquizofrénico el problema cuando se lo recluye y se lo separa de la sociedad o de la comunidad como esquizofrénico es porque se lo escucha dentro de la normativa del discurso que manejamos comúnmente y no se le permite al esquizofrénico ver qué puede brindar porque a lo mejor no todos tenemos que pensar racionalmente otros pueden hacer arte otros pueden construir otros pueden escribir buscar la manera de incluir y no de excluir por un por darles el ser un ser esquizofrénico todo el tiempo esquizofrénico eso es una política de ¿cómo se llama? de captura ¿no? de la subjetividad de mantenerlo solamente en ese punto cuando de repente hay muchos artistas hay una película muy interesante bueno en en seguramente guarden lo pueden conocer hay un museo que se llama el museo del del inconsciente algo así y que son todos artistas que en el año 1920 por ahí estaban asilados en un neuropsiquiátrico cuando llegó una doctora la doctora Silva y fue la primera que implementó lo que se llama terapia ocupacional y trajo a estos enfermos a hacer talleres de arte y son artistas que hoy tienen obras en distintas partes del mundo cotizados como artistas no dejan de ser esquizofrénicos pero no son solamente esquizofrénicos esto me parece que es lo que hay que pensar también sí pero siempre teniendo en cuenta que para los autores que traen el equivalente de la producción primaria de la esquizofrenia no es su potencia máxima su potencia está en los flujos en los puntos de fuga en los flujos esquizos según los autores que en los devenires delirantes en los devenires de apertura significante o semiótica ahí está la potencia de la esquizofrénica no tanto el esquizofrénico por eso hay que diferenciar el modelo potenciado no tanto el esquizofrénico que se adaptó y se adapta a la sociedad y tiene un pasar más o menos sino las potencias las potencias productivas del esquizofrénico por eso como modelo no el esquizofrénico hospitalizado la psicopatología es un modelo simplemente pero como tú dices también ¿alguien más? no por ahora no se anotó nadie bueno lo que estamos diciendo es que estamos lo que hay que agregar a esto que estamos en el orden de la experimentación es decir estas subjetividades estas comunidades tienen que ver con el orden de la experimentación hay un micrófono abierto perdón, perdón fui yo perdón bien entonces tiene que ver con el orden de la experimentación que es un poco lo que venimos viendo en todos estos autores es decir por eso la experimentación implica qué dispositivos qué dispositivos qué agenciamientos agenciamientos como la articulación de un sujeto en un colectivo de cuestiones con hombres con personas con objetos con máquinas con no es decir qué dispositivo creativo por lo tanto rupturista con el aplastamiento de este envolvimiento social qué dispositivos o qué formas podemos encontrar qué puntos de fuga podemos encontrar para abrir algunos territorios existenciales que potencien las subjetividades singulares o colectivas ¿no? Daniel Daniel del puerto pide la palabra quiere hacer una pregunta el audio el audio Daniel el audio está muteado Daniel no está sincronizado cuando tenés que tener cerrado lo tenés abierto lo tenés que abrir y no cerrar a ver perdón ¿ahora? ahora estaban hablando ustedes de la esquizofrenia y no pude evitar relacionar con el bombardeo mediático que tuvimos en los últimos 20 años no 15 en toda Latinoamérica y me surge un pensamiento irónico de ¿cuánta gente loca estuvimos viendo en los medios de comunicación? al principio nos parecía que que estaban muy mal que eran delirios nosotros acá en Argentina tenemos un personaje que yo yo solo llamaría una loca arquetípica una señora que se la pasaba denunciando todo el mundo ¿no? y era un personaje delirante entonces digo ¿cómo es el sistema y los medios de comunicación masiva utilizan a los esquizofrénicos son tan inclusivos que que los esquizofrénicos tienen horario central en los medios de comunicación o o están produciendo una locura en la sociedad no lo entiendo a eso me lo podrían explicar porque están hablando de la esquizofrenia y yo no no sé diferenciar ¿no? qué es lo que está pasando con la locura y los medios masivos de comunicación y yo tengo gente muy allegada que de repente te vienen que se yo con la cuestión del discurso antivacuna o lo que sea y o tengo tengo un familiar que directamente vive pretende vivir adentro del 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 éter de de internet o sea él dice yo puedo comprar y puedo vender puedo ganar dinero adentro de internet y no tengo por qué salir y salgo porque tengo que comer porque si no me muero porque si no ni ganas de comer tengo o sea qué está pasando listo era una pregunta medio medio traída de los pelos no, no pero abre abre un montón de cosas eso no sé si alguien quiere responder bueno vamos a responder entre varios acá hay una frase de Esteban de Melo y Puche dice lo grupal puede ser supongo que disruptivo disruptivo será como un dispositivo grupal que abra nuevos sentidos pensando en la clínica grupal la sociedad se está haciendo cada vez más esquizofrénica eso también es lo que habla de Leslie Batarino o sea que hay algo de eso que estás diciendo lo que pasa es que en general los esquizofrénicos que están internados son pobres a ver pobreza y esquizofrenia ¿viste? hacen juntas a ver a ver no bueno estoy estoy pensando libremente digamos no tan libre perdón ¿podría agregar una cosita? una pequeña cosa perdón a nosotros nos tocó salir de la ciudad de Buenos Aires y vivir en el interior en varios lugares de la Argentina y nos hemos encontrado con el fenómeno de la gentrificación que fue muy impresionante la gente se fue de la ciudad está migrando hacia el campo hay como una cosa que a mí me parece como un rechazo del ser humano hacia el ser humano o sea vos te vas a Buenos Aires en pleno centro y encontrar gente que vive y habla con sus perros y sus gatos y detestan a los otros seres humanos y una gran migración de gente que se está yendo al campo a vivir como ermitaño nosotros lo hemos visto en la sierra de los comechingones gente viviendo en el medio de la nada o sea está ocurriendo ese fenómeno así que este tema de los grupos es algo que deja mucho que pensar y hay una hay un fenómeno muy veloz muy rápido perdón quería agregar ese detalle nada más que es un dato que no me parece menor que está ocurriendo pero agregaste otro elemento más bárbaro mejor porque porque abre la cuestión a ver cómo se me fue lo que quería decir a ver tenemos que primero a ver la locura instalada en los medios de discusión en los medios políticos no es tan no es tan locura ¿no? no es tan no es tan loca pueden ser discursos delirantes pero socializados pero no o sea una cosa es un discurso delirante y otra cosa es un discurso esquizofrénico tengo intuición de quién te referías personalmente acá en argentina de esta mujer pero tenemos bolsonar o tenemos en estados unidos sobre todo todos estos personajes siniestros personajes siniestros con articulaciones de significaciones locas ¿no? con ideas mitómadas pero que no serían esquizofrenias no serían esquizofrenias ¿no? primer punto segundo punto tenemos que hablar cuando hablamos de flujos que se abren suponiendo que sean esquizofrenias suponiendo no es así pero suponiendo flujos que se abren ¿no? risomáticamente o flujos que aparecen en discursos ¿no? de posesión de poder ojo porque ahí tenemos no es una desterritorialización que la que nosotros estamos pensando como salida política de crear flujos nuevos por eso ligado a la estética al arte a la creación ¿no? no estos son no son deterritorializaciones son reterritorializaciones no sé si me salió es decir son nuevas organizaciones a partir que se vuelven neofascistas se vuelven reactivas porque todas tienen núcleo reactivo ¿no? contra tal contra el otro ¿no? entonces hay que pensar si vemos a Rolnick no sé si en la próxima cuando ella trabaja estas dos producciones del inconsciente porque el inconsciente ojo no idealicemos la producción inconsciente la producción inconsciente no es solamente creativa también puede ser fascista también puede ser reactiva también puede estar encadenada con las representaciones conscientes y entre esas en esa articulación generar un efecto fascista es más los autores tanto de Desigualtarí como Rolnick hablan que puede haber una producción inconsciente revolucionaria y un discurso reactivo o al revés puede haber una producción fascista fascistoide inconsciente con un discurso izquierdista o progresista ¿se entiende? pero bueno eso lo vamos a ver no sé si me fui no sé si te contesté pero y la gente que se va a que se va un poco al se aísla en algún lugar y bueno son como intentos como intentos de salir de todo esto ¿no? y acá podemos tomar tomando estos autores si esa salida al bosque por ejemplo solitario es una soledad positiva o una soledad negativa porque el autor habla de la soledad negativa y la soledad positiva ¿no? si esta realmente para generar producciones de alguna forma singularidades que se sintonicen con el ambiente con lo viviente ¿no? si lo utilizan para escribir para producir arte no sé bueno podríamos pensar que que es una son producciones más creativas por ejemplo ¿no? más positivas pulsiones positivas si encontramos si se va al campo para armar bombas para tirarle no sé a alguien bueno evidentemente son formaciones reactivas neofascistas que se recluyen para reorganizarse y producir algo en contra en medidas paranoicas ¿no? etcétera pero bueno no sé si contesté mañana pide la palabra Juan Baptista buenas noches sí es interesante ¿no? esto que están indicando pero ¿cómo explicar al esquizoide esquizofrénico? y hay una película de John Nash o sea que sí explica de la manera más sencilla lo que es el esquizoide y cómo afecta el esquizoide y los resultados porque a través de eso ha sido basado en una historia real y bueno pues ustedes también conocen ¿no? el resultado del premio Nobel pero el esquizoide es pues producto de causa y efecto pero a través de qué de tu medio dentro de la película dice ¿no? los medicamentos que tomaba pero aquí ya no es medicamento como ya ha manifestado anteriormente es comunicación es televisión ¿qué es lo que qué es lo que te perturba? ¿qué es lo que te alegra? ¿qué es lo que te hace no pensar? o sea eso más o menos ya lo asimilamos en la realidad actual muchas gracias bueno no vi la película no sé pero el esquizoide tiene que ver con el medio sí seguramente ¿no? y también tiene que ver cómo construye cómo construye entre comillas en su interioridad entre comillas porque si no seguimos con la con la división interior-exterior cómo construye su propio mundo ¿no? porque ahí es donde puede patinar ¿no? no puede pasar alguien conoce algunas personas que bueno que no han podido organizar su mundo y está muy complicado con eso por diversas razones los autores los autores critican a la centralidad del complejo de dipo como como estructura de explicación sobre sobre estructuras esquizofrénicas la psicosis en general es decir sintetizándolo el nombre del padre es decir la metáfora fundante del niño cuando llega el complejo del hipo para adquirir el lenguaje en esa metáfora fundante es decir ese salto que debe hacer el niño para adquirir el lenguaje se debe apoyar en una representación que es la de significante del nombre del padre ese significante ese significante es unificador y es el que unifica la estructura solidifica la estructura ¿no? por eso después cuando armamos el lenguaje no nos perdemos yo puedo hablar y no empiezo a hablar de la luna ustedes me dirán ¿qué está hablando? me perdí me fui ¿no? bueno entonces ¿por qué? porque tengo la posibilidad hasta no sé cuándo porque nadie tiene garantías de eso tampoco de poder armar una frase armar una hacerme comprender y comprender lo que el otro me dice y no pensar que el otro me quiere asesinar porque me está hablando por ejemplo con una certeza de que esa persona me persigue y me quiere matar pero no solamente eso sino que después al otro día pasa por el auto y lo vi por el espejo o el reflejo del espejo de un auto pienso que es esa persona que me está por atacar y después pasa en otro auto y en otro auto y en otro auto ¿se entiende? entonces no sé a dónde fui me estoy psicotrizando un poco pero no es decir lo que permite lo que permite según el discurso psicoanalítico es que hay una estructura y hay un hay un punto equidistante un punto desde que que organiza toda la estructura ¿no? después él mismo Lacan plantea no pero no es un nombre de padre son diversos nombres de padre y ahí plantea una diversidad bueno es una situación sumamente compleja pero no la vamos a debatir ahora pero no sé por qué llegamos no sé por qué llegué hasta acá pero pero bueno pero es justamente de eso de lo que se pero que de les y batarizan en contra ¿no? de toda esta estructura bueno me machicao castanón dice perdón la luna en sí responde la comunidad nunca existió ni en los indios guayaquí ni en el espíritu de un pueblo hegeliano ni en la cristiandad sería más correcto decir que la sociedad entre comillas comprendida como asociación disociadora de las fuerzas de las necesidades y de los signos tomó el lugar de algo para lo que no tenemos nombre ni concepto y que mantenía una comunicación mucho más amplia que la del lazo social bueno sí bueno podemos tomar que la sociedad es una máquina de disociar fuerzas eso estamos de acuerdo bien bueno y habló del soberano el autor habla del soberano ¿no? ¿qué es la soberanía? ¿qué podría ser una soberanía subjetiva? que es la pregunta ¿no? para enlazarla también con la subjetividad cualquiera ¿qué tiene que ver? una subjetividad cualquiera el fenómeno de Bloom como un huérfano emotivo de ser autor como un huérfano de emociones ¿no? empobrecido un sujeto empobrecido y lo soberano ¿qué podemos encontrar en esas tres figuras? podemos ir agregando el esquizo podemos ir agregando otras figuras el anómalo el sujeto anómalo ¿qué podemos encontrar en esas figuras que parecen contradictorias con el soberano? si alguien ¿alguien tiene alguna idea? bien entonces me voy a contestar a mí mismo sin saber qué bien quiero que contestar pero lo que lo que plantearía y acá quizás hasta podamos convocar a a la política rebelde de Don Fray ¿no? de una subjetividad heroica de cierta soberanía que implica que implicaría ¿no? también un desenganche es decir una autonomía una soberanía implica un desenganche de lo que el otro me dice que tengo que ser es un desenganche también de las identificaciones de lo que el otro me dice cómo debo ser si tengo que ser como Pedrito que tengo que ser como me dice la institución con los reglados o con los grupos determinados es decir no me convierto como soberano no me convierto en un en un sujeto dogmático sumiso al otro social acá Juan José Deliberto dice comunidad de los solteros otro modo de existencia la soberanía como eso que no tiene utilidad en este mundo dejarse hay que dejarse caer no hacer nada y dejarse afectar Juan José Deliberto dice desengancharse y desenganchar a Cota y pide la palabra Edilson Barahona Buenas noches confío que estén bien Bueno haciendo referencia un poco a lo que también mencionaba uno de los compañeros del desligarse también un poco de la ciudad de la sociedad de la sociedad que efectivamente también en Colombia se está viendo ese fenómeno pues actualmente vivo cerca de la ruralidad y también lo he podido apreciar muchas personas llegando al campo llegando a nuevos escenarios huyéndole un poco a la pandemia huyéndole un poco a la crisis económica y también me pone a pensar un poco que hay un autor que ya lo había mencionado anteriormente colombiano que se llamaba Edgar Garavito que tomaba también a Delecicuatari y él hablaba de la Z de la Z de aquel que se aleja que se va precisamente para no entre comillas contaminarse de sociedad pero lleva a la sociedad puestas a donde quiera que va pues llega a reproducir lo mismo es así también como la figura que proponía en algún momento Nietzsche que cuando él estaba descendiendo de la montaña Zaratustra pues se encuentra quien se alejó se alejó de la sociedad para encontrarse con Dios pero que más ataduras si llevas a Dios a puestas lleva a Dios que más cultural que Dios que más social que Dios entonces sí estaba viendo ese paralelismo que hay mucha gente que se está alejando pues como para reproducir las mismas dinámicas en otros escenarios y con este concepto de autonomía también de soberanía también me hace pensar en la posibilidad de irse al campo de volver a retomar la tierra de generar los medios pues para generar esa autonomía y que precisamente ha sido de esa sumisión porque no tenemos los medios para obtener alimentos y los conseguimos es mediante el sometimiento a la empresa mediante el sometimiento a las dinámicas de la ciudad pues podríamos alcanzar ciertos niveles de autonomía de soberanía básica de alimentación por lo menos de las necesidades básicas retomando estos escenarios que han estado siempre que es el campo que es la huerta que es la chagra que es la siembra que es la bioconstrucción que nos permitiría también pensarnos desde la autonomía de estos escenarios de forma práctica eso básicamente bien perfecto Edinson totalmente ahora para buscar sería a ver yo me parece que sería así una una forma de agenciar una forma de agenciar una subjetividad con la tierra con la producción esa es una forma pueden ser puede haber otras dentro más alejadas o dentro de la sociedad primero bueno no hay una fuera lo que lo que estamos viendo es que no hay una fuera estamos impregnados y como llevamos adentro el Cristo el sacerdote interno y llevamos la culpa y llevamos todo eso llevamos también el orden social entonces me parece que no tendría que pasar lo pongo lo pregunto ¿no? como pregunta no tiene que pasar solamente con un punto de fuga concreto que es muy interesante de irse al campo y cultivar cosas ¿no? me parece muy interesante y muy agradable y lindo pero no podría ser solamente porque nosotros estamos reduciendo a un punto de una sola forma política de resistir ¿no? de ese como el único agenciamiento hay muchos hay muchos cuerpos sin órganos para generar hay muchos otros planos de inmanencia para agenciar ¿no? este Deleu muchas veces decía que uno puede generar un plano de producción inconsciente sentado en una habitación y estar navegando y siendo nómade ¿no? siendo nómade o nómade dentro de una habitación uno dice pero no hay una contradicción pero hay una contradicción si lo que estamos hablando es de máquinas de máquinas que nosotros estamos constituidos y nos relacionamos con máquinas de máquinas en el orden social tomando las representaciones de Deleuze y Guattari es decir si somos sujetos con multiplicidades internas y vinculados de forma diversa con el universo se puede ser nómade o se puede viajar estando en una habitación ¿no? porque porque hay flujos que se movilizan si se movilizan flujos es porque ¿no? algo está sucediendo ahí no todo sujeto que se queda en la habitación va a generar flujo ¿no es cierto? bueno digo como como cuestión significativa porque no hay una sola forma si no tenemos o el que se va al campo o el que milita porque después tenemos la otra representación imaginaria de la política y solamente hacen política los que militan ¿ya están así? ¿nosotros no estamos haciendo política sin militar? ¿es un sujeto que está creando que está escribiendo que está armando una poesía ¿no está generando también política? la política si son flujos que se abren y de forma activa no reactiva ¿no es una forma de producción política? y después todas esas formas todos esos agenciamientos de producciones creativas abiertas múltiples que se pueden unir ¿no van a sintonizar? son preguntas son preguntas digo para ver cuál es la cuál es la política por venir cuáles son las subjetividades volviendo a la compañía que preguntó lo dije desde el principio ¿cuáles son las subjetividades? ¿qué tipo de subjetividades? acá Freddy Machicao Castanón comenta el soberano es el opuesto del esclavo lo opuesto a lo servil a lo sometido sea a la necesidad al trabajo a la producción a la acumulación a los límites o a la propia muerte el soberano dispone libremente del tiempo y del mundo de los recursos del mundo es aquel cuyo presente no está subordinado al futuro donde el instante brilla con total autonomía aquel que vive soberanamente si lo pensamos con radicalidad vive y muere del mismo modo que el animal o que un dios esto lo dice Perval creo sí sí totalmente es así es decir lo que iba al comienzo es tomamos al soberano tomamos al anónimo tomamos a la subjetividad cualquiera tomamos al fenómeno del Bloom ¿qué tienen en común? y lo que tienen en común que están todos desenganchados el soberano desenganchado por su propia producción el Bloom por su ineficacia subjetiva por su desenganche personal por su propia falta de producción o lo que sea la subjetividad cualquiera es un cualquiera que puede girar ¿no es cierto? también desenganchado una subjetividad cualquiera es porque no está ligada a ninguna identificación porque no se adhiere a ningún grupo para producir junto con ellos entonces 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 hay eso sin mirar ¿no? tengo una pregunta en la que pena no sé si haya alguien que haya pedido la palabra que pena no, no, dale pregunta ah bueno sí ves que en ocasiones me ha suscitado también esa pregunta del escapar estando en un lugar específico ¿no? o de pronto el ejemplo explícito de estar en una habitación y abstraerse y efectivamente estar en esos puntos de cura así sea estando en una habitación o sentado en un escritorio ¿no? ¿qué tanto podría ser esto solo una una paliativa o un aspecto catártico que me permite o que ha diseñado también la misma estructura el mismo sistema pues para que podamos continuar aprendiendo en el mismo sistema y la misma estructura si efectivamente me abstraigo no sé medito o expreso mi arte o escribo o pero ya para mañana poder estar a las 8 y media en la oficina o a las 7 de la mañana hice ese aspecto catártico y continúo ¿qué tanto también es una no sé un medio para que continuemos retroalimentando el mismo sistema que también se ve mucho posiblemente estoy reiterando estas líneas de jude y demás pero continúo retroalimentando la misma estructura del mismo sistema básicamente no, no, no está perfecto Edison está perfecto lo que pasa es que primero no todo lo que está en soledad es un cuarto la metáfora es la imagen esa que habíamos traído no es lo mismo el que medita que el que genera flujos creativos yo no lo identifico porque el que medita puede estar buscando las técnicas de apaciguar porque el gurú tal le dijo o porque el libro de autoayuda le dijo o no me parece que no tiene que ser exactamente eso tampoco se puede meditar para buscar flujos creativos o sea yo creo que no hay que ser dogmático en ninguna de las cosas y me parece que uno no sigue alimentando el sistema porque cada tanto tenga su punto de fuga me parece que como seres humanos necesitamos salirnos y entrar salirnos y entrar esto también lo dice Pellberg que no es una cosa de que estamos completamente desenganchados para toda la vida porque no puede ser así es un ir y venir y mantener esa sutileza esa suavidad para encontrarse con el otro respetándolo claro pero aparte otra cuestión suponiendo la imagen del sujeto que se fue al campo la hermosa imagen del sujeto va al campo para salir de la ciudad para encontrarse con la tierra con los productos y de pronto había que ver esa subjetividad si realmente la subjetividad de producción porque un elemento diferencial a mi modo de ver ojo un elemento diferencial me parece que plantea la cuestión de una subjetividad por venir diferente es un punto diferencial de las intensidades ¿no? de lo que puede un cuerpo de lo que puede una subjetividad ¿no? de cierto agenciamiento subjetivo individual o colectivo ¿no? entonces quizás tenga más potencia creativa un sujeto que está metido en una casa y después tiene que ir a la oficina ¿no? como se me fue el que del euro lo toman como se llama el de metamorfosis de casta ¿no? fíjense la producción y era un burócrata pero generó una producción impresionante ¿no? entonces y a lo mejor el sujeto que va al campo tiene la subjetividad aplanada y está ahí cultivando y qué sé yo y a lo mejor insulta al hijo maltrata a la mujer qué sé yo supongo estamos buscando imágenes extremas como para poder no poner todos los huevos en una sola canasta digamos me parece que los niveles de producción pueden estar en uno y en otro obviamente que me parece genial que alguien pueda encontrar un espacio desalienante donde pueda tener quizás mejor ambientación para poder generar esas subjetividades sí, sí eso sí ¿puedo decir algo? sí estábamos hablando de ese aporte que yo hice de ese fenómeno que me tocó ver cuando viví en las Islas de Tigre y después me fui a vivir a San Luis Córdoba la zona está el sujeto que huye de la ciudad vende todo y se va a la mierda porque se siente alienado se siente enajenado y no produce nada en su vida ¿no? qué sé yo no estamos hablando del trabajador jornalero de la fábrica que al sociabilizar con los otros monedos produce un fenómeno sociocultural ¿no? pero en este nuevo movimiento es un movimiento cultural me parece a mí que está habiendo que me tocó ver miles de personas hay feminismo hay ecología hay una búsqueda de identidad permanente a nivel latinoamericano hay mucha escucha de lo ancestral de la identidad guaranítica indígena escuchando las voces de los mapuches el arquetipo era Evo Morales la bandera de la huipala por todos lados el comercio más justo la la permacultura hay un emergente cultural ahí muy interesante y hay un colectivo yo a mí para mí fue algo un fenómeno que me sorprendió muchísimo yo buscaba algo en común pensé que esta gente venía de la izquierda no vienen de la izquierda no sé de dónde vienen vienen de las ciudades y es un movimiento muy muy amplio y lo que sí me llamó la atención es el feminismo que así la única organización que yo vi ahí fueron las organizaciones feministas pero es una una cantera ahí que bueno yo como no soy sociólogo no soy psicólogo así que no me lo pude explicar pero pero creo que no todos son alienados o sea sí evidentemente yo vi gente que se iba a vivir en una cueva en la sierra pero la gran mayoría están es una nueva generación que está interconectada los más viejos le dicen hippies no son hippies tampoco pero evidentemente hay un movimiento muy grande no sé si es espontáneo tal vez ustedes lo sepan decir pero es grande hay una pensadora Sarkia Sassen que no sé si escucharon hablar de ella ella habla de los excluidos que son algo así como seis billones de personas que son excluidas del sistema en el mundo y que de ahí en ese gran conglomerado de gente están los autos excluidos que son que se van no soportan ni mandatos ni el sistema y bueno y se van para generar algo nuevo bueno nada más eso es lo único que quería decir creo que me fui del tema está perfecto pero por supuesto y acá tenemos el orden diferencial porque buscan algo nuevo esa palabra que tú dijiste es romper con lo que está y tratar de construir algo nuevo si lo construyen o no lo construyen es otra historia porque pueden enajenarse en microgrupos que de pronto se detestan son conflictivos yo sé hay muchas derivas por eso nadie tiene nadie tiene la vaca atada